¿Qué es la prevención? Pero, ¿qué podemos hacer para evitar lo más que se pueda el hecho de que nos pase algo en nuestra casa? Que en teoría, pues es el lugar más seguro. Sí, sí, sí. Hay puntos muy importantes, sencillos, pero son fundamentales. Por ejemplo, uno de los problemas en el domicilio son las caídas, tanto para niños como para personas adultas. Entonces, verificar dentro de las caídas, ¿dónde se suscitan con más frecuencia? En el baño. Entonces, una de las cosas es verificar cuáles son las condiciones del piso del baño. Cuando uno se mete a bañar, verificar si la superficie es muy lisa o no, o si no. Puedes poner algo tan simple como un tapete de esos que son antiderrapantes, por ejemplo. Claro, claro, claro. Si hay objetos tirados, el orden es muy importante, porque si hay juguetes tirados, que la escoba... El abuelito puede caerse, inclusive. Sí, claro, exactamente. Es cuando se cae el niño o se cae una persona mayor, y máximo los abuelitos, si ya no ven bien. Desniveles que existen en el domicilio, etc. Un aspecto muy importante son las ventanas, que las ventanas estén cerradas. Si hay niños, deben estar cerradas y obviamente con su sistema de seguridad. ¿Por qué razón? Porque a veces se asoman por la ventana y se suscitan este tipo de accidentes. Claro, claro. Eso es con respecto a las caídas. Por suscitar nada más unos ejemplos. Sí, claro, claro, claro. En el terreno de las quemaduras, eléctricas específicamente, entonces ahorita la gente que nos está viendo y que tiene niños pequeños en su casa, pues es inmediatamente ir a verificar los contactos. Los que sean innecesarios, estén a ras de suelo, pues hay que ver si se pueden retirar. O dos, pues comprar los protectores, o ver la manera de cómo cubrir ese contacto para que el niño no vaya a estar... Claro, porque inclusive, si no es posible comprar un protector, con el hecho de que le ponga una cinta o tela ahí para que proteja, que no estén metiéndole ahí algo los muchachitos. Ajá, ejemplo de ese tipo. Situaciones como el niño no debe estar jugando en la cocina mientras la mamá está preparando los alimentos en la estufa. A la hora de servir los alimentos calientes, pues también el niño no debe estar ahí en la mesa. Situaciones de ese tipo. Claro. Si van a bañar al niño en agua caliente, primero la mamá tiene que verificar la temperatura del agua antes de meter al niño. Nos han llegado niños quemados porque no midieron la temperatura del agua y los metieron así a la bañera. Entonces ya son quemaduras extensas. Claro, claro. Situaciones de ese tipo. Con respecto a las intoxicaciones, importante que no se estén envasando las sustancias en contenidos, por ejemplo, que no son herméticos o que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay sustancias que se guardan en envases de refrescos. Y parecen refrescos y sabores. Y parecen refrescos, efectivamente. O hasta toman otro color. Recordemos que hay muchos detergentes que vienen en colores muy llamativos. Entonces son muy llamativos y están en base de refresco. Bueno, pues entonces el niño tiene alcance muy fácil de ese tipo de cosas. Claro, claro. Entonces no debemos guardar este tipo de sustancias en recipientes de alimentos porque se puede dar esta confusión. Dos, son elementos que no deben estar a ras de suelo, deben estar bajo llave preferentemente. Eso es. Muy importante eso. O sea, siempre tener la certeza de que lo que es tóxico se guarde en lugares donde no sean accesibles para los niños. Eso es. Y preferentemente bajo llave. Excelente. Es muy común que a veces tenemos venenos en casas, que veneno para la rata, para carachas, etc. Que ahora viene, perdón que haga la observación porque lo he observado muy frecuentemente, que vienen lo que llaman pellets, que son como churritos. Ajá, así es. Y los muchachitos piensan que son churritos para comer, ¿no? No, eso es muy grave. De hecho, hago este pequeño paréntesis por algo grave que alguna vez vimos y que se puede estar suscitando. En alguna ocasión tenemos una niña grave que se intoxicó con veneno de rata, para rata. ¿Por qué? Porque la abuelita quiso efectivamente quitarse de encima de estos ratones que había en el domicilio. Entonces preparó unas galletitas y en las galletitas le puso el veneno. Y los puso a ras de suelo en la noche. Y al amanecer la niña encontró un caminito de galletas. Entonces se fue comiendo esas galletitas que se fue encontrando. Entonces obviamente llegó por una intoxicación por la felicidad muy grave. Muy severo. Entonces ese tipo de medidas que en apariencia no tienen mayor trascendencia. Si hay un niño en la casa puede tener acceso a este tipo de venenos. Entonces siempre tenemos que retirarlos. Son sustancias que si se ocupan deben ser bajo un estricto control y no deben haber niños. Incluso a veces hasta se muere el gato, ¿de acuerdo? O sea, entonces el perro se termina intoxicando. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos. Debemos tener mucho cuidado con el manejo de estos venenos o de esos pesticidas. Que no estén accesibles. No deben estar por ningún lado accesibles, definitivamente. Entonces siempre guardar estas sustancias. Incluso el ácido muriático, todos esos jabones, esos detergentes que se ocupan para el aseo diario de una casa. Deben estar siempre bajo resguardo. No deben estar a disposición. Excelente. Y bueno, yo creo que esta cosa de la prevención pues tiene que ver mucho también que nosotros seamos responsables de nuestras casas. O sea, aquí la responsabilidad es de los adultos que habitamos y que dependen los niños de nosotros. Y obviamente también las personas mayores que ya no pueden también muchas veces apoyarse ellos solos y se apoyan con nosotros. Por ejemplo, los débiles visuales, nuestros abuelitos muchas veces no ven y a veces confunden. Platicábamos en el corte de algún familiar que en una ocasión confundió una cucaracha con un alacrán y se picó, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Doctor, y cuando tengamos algo así, nuevamente su teléfono para que corramos y mete una llamada y nos pueda usted auxiliar. Sí, sí, podemos apoyarlos, desde luego. Al teléfono que hay que llamar es al 951-189-7458. Excelente. Bueno, pues ya tenemos ahí, para que lo anoten, ahí en el refrigerador. Sí, recomendable que siempre en su refrigerador, en la recámara, en los lugares más accesibles de su homicidio deben estar los números de teléfonos de emergencia. O sea, afortunadamente hoy ya fueron resumidos aquí en nuestro estado y en otros estadios de nuestra república a 911. Entonces ahí le pueden atender a situaciones de seguridad, emergencias médicas, etcétera. Claro. Bueno, y retomando esto, doctor, de la prevención en cuanto a los accidentes, intoxicaciones y todo esto, otra parte que nos, digamos que a veces no se toca, porque suena hasta muy obvio, pero lo hemos visto, intoxicaciones, por ejemplo, con colorantes del cabello o decolorantes del cabello. También mucho cuidado con esto, doctor. Sí, hay otros aspectos muy interesantes. Miren, los cosméticos en general, una de las cosas que pueden generar son mucho las dermatitis, ¿no? Puede haber cierta reacción ahí. Entonces, no todo, aquí es importante, no todas las personas pueden recibir el mismo tratamiento con las mismas sustancias, porque sí pueden haber ese tipo de intoxicaciones que se dan por contacto con la piel de aquella substancia. Pueden ser solventes, pueden ser, en este caso, productos de belleza, obviamente sí pueden generar problemas. Entonces, por eso siempre es muy importante no aventurarse a estar cambiando también tanto de lo que se aplica. Claro, y además también, supongo, que no comprar marcas de dosa calidad, ¿verdad? Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado al respecto, porque se pueden tener lesiones cutáneas graves, nada más por andarse experimentando cosas. Entonces, siempre es importante que se acudan con una persona que está entrenada, tiene la capacitación para manejar este tipo de sustancias. Pero sí, sin duda, cosas como esas que me comentan, o alguna otra cosa, por ejemplo, como aquellos tratamientos que no se sabe qué son. Es decir, a veces en la práctica médica hay pacientes que nos dicen, oye, doctor, me recomendaron tal medicamento y no tiene ninguna etiqueta. ¿Quién sabe qué sea? Pero estoy bajo, por ejemplo, para el tratamiento de peso. ¿Y qué es? ¿Quién sabe? Pues entonces ahí es para nosotros, cómicos, cuando ocurre algún evento adverso, pues a qué nos estamos enfrentando. Claro, claro. Y aquí un paréntesis importante, porque siempre lo menciono en unos apartados anteriores y programas anteriores. El hecho, yo he escuchado, por ejemplo, cuando uno a la central de Abastos y a estos lugares de mucha congregación de gente, de lugares donde venden, y te mencionan que la crema es para despintar el cabello y quitar los callos. O sea, te quita todo. Esos son muy importantes de estar evitándolas porque nos pueden intoxicar. Sí, importante esta parte. No hay ningún medicamento milagroso. Pues hasta el momento no hay medicamento que cure todo. Sin embargo, es frecuente encontrar en la calle, en los mercados, etcétera, que ofrecen productos milagrosos, que corrigen todo. Pero pues esto, lamentablemente, no es así. Y sobre todo, tener mucho cuidado con aquellas substancias de las que no se conoce bien. Ejemplo, algo que quiero puntualizar, y espero que haya gente que no se enoje por lo que voy a decir, es que mucha gente dice que si tomamos algún medicamento de la herbolaria, un producto natural, no va a generar ningún daño. Eso es un concepto completamente erróneo. De la herbolaria deriva muchas sustancias que son muy tóxicas para el paciente. Entonces, el hecho de que estar tomando alguna substancia natural, supuestamente, no lo exime de que pueda tener alguna reacción grave. Sobre todo, en algunos aspectos como son productos para bajar de peso. Es muy común. El hielo hizo la moda, ¿no? Sí, no tiene mucho que atendimos a una paciente que quería bajar de peso. Y empezó a tomar un producto, hay un tipo de nuez que le vendieron. Y pues la paciente se emocionó porque sí estaba bajando de peso. Entonces, decidió aumentar la dosis. Y con nosotros nos llegó en una situación muy grave, respirando muy mal, corazón latiendo sumamente lento, a punto de fallecer. Entonces, recibió manejo un soporte avanzado ahí para poderla estabilizar. Y ya después, investigando la substancia que estaba tomando ese tipo de nuez, contiene una substancia digitálica que es tóxica para el corazón. Entonces, ejemplo de ese tipo, puedo decir, pues, que de la situación natural, de elementos naturales, sí se pueden dar intoxicaciones graves. Entonces, no hay que, o sea, como que automedicarse y sobre todo que la gente en la intención de mejorar más rápido, etc., empieza a tomar dosis diferentes. Y entonces, pues justamente así es como se dan ese tipo de intoxicaciones. Obviamente, yo pienso que si se va a someter algún tratamiento de esta índole, de la terapia alternativa, yo soy de los médicos que no está peleado con la idea y no la discuto, pero tiene que ser por alguien que la sepa manejar. Sí, a fuerza, una preparación previa y esto amerita muchos años de preparación, no es nada más un curso de dos días. Y bueno, creo que nos está quedando bien claro porque al final de cuentas estamos hablando de situaciones de la vida diaria, cotidiana, de nuestro hogar, ya sea con medicamentos, ya sea con sustancias tóxicas, ya sea con electricidad, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Y es muy importante la responsabilidad. Hay que ser muy responsables de lo que tomamos, de lo que ponemos, de lo que estamos teniendo. Doctor, yo creo que con esto podemos concluir. Realmente es una plática que podemos llevarnos horas y horas porque la experiencia que tiene usted, cabe hacer mención que el doctor labora en urgencias del Hospital General, el doctor Aurelio Valdivieso, el Hospital Civil. Y obviamente ahí es una zona de concentración y hay mucha experiencia en ese aspecto. Médico, muy amable, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, a la teleaudiencia porque cada semana nos recibe para este tipo de información. Y bueno, les vuelvo a recordar, nos pueden encontrar, soy su médico de cabecera, soy el doctor Marco Antenegón, Gora Carlin, y nos encuentra los días viernes, de 10 a 11 de la mañana, con repeticiones el día sábado. Bueno, pues eso es todo, doctor. Le agradezamos mucho la presencia. Y bueno, recuerden que a final de cuentas no hay que automedicarse, hay que ir con los especialistas y cuando ocurre un accidente en casa, cuando tengamos una situación de urgencias, pues inmediatamente a los teléfonos que el doctor nos ha hecho a favor de darnos o acudir a urgencias de los hospitales y los sanatorios donde podamos tener acceso a los médicos. Muy amables gracias y que estén todos muy bien. Hasta luego. Pues bueno, yo creo que... Gracias. 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 Gracias.